Esa pregunta, Eva, porque realmente también nosotras, mujeres profesionales, investigadoras, tenemos que visibilizarnos. Y ayer también lo dijo la doctora Camaño, en CLACSO hay desigualdades. Y hay desigualdades en la UNED, hay desigualdades en la sociedad costarricense, en Centroamérica, en el mundo. Y precisamente creo que es muy importante la última pregunta también, de que no es una polarización ni es un conflicto entre hombres y mujeres, todo lo contrario. Estamos buscándolo en esa formación, en esa educación con equidad, con igualdad. Aquí en la UNED hay un instituto de género y tienen ese reto también. Y para eso, nosotras como mujeres investigadoras, realmente lo que buscamos es esa equidad, esa igualdad, ese respeto mutuo. Y como desde la masculinidad también, no tenemos enemigos, ni andamos buscando enemigos, todo lo contrario. Es cómo formar, educarnos, compartiendo. Para completar la pregunta de por qué danza, ¿verdad? A la compañera. Bueno, fuimos delimitando, ¿verdad? Desde, como mencionó Roxana al principio, según nosotras íbamos a investigar mujeres en literatura, teatro, cine. Sí, pintura, ¿verdad? Y al final, pues sí fuimos delimitando hasta llegar a danza, teatro y seleccionamos la danza. Y el criterio de selección fue incorporar mujeres de todos los espacios artísticos, privados y públicos que hay en el país, como una representación de cada espacio. Por ejemplo, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Danza U, Talle Nacional de Danza, Ministerio de Cultura, etc. Esa fue la razón. Luego, bueno, a Eva. Sí, definitivamente la experiencia de trabajar con mujeres, siendo nosotras mujeres, es riquísima. Es más un intercambio de situaciones que compartimos, ¿verdad? Es como intercambiar desigualdades. Es muy interesante porque una piensa que por estar en un sector X no vas a compartir ciertas manifestaciones de desigualdad con otras mujeres. Entonces es como sentirse en ese mismo mundo, dominado por un patriarcado, ¿verdad? Muchas veces. Y es como esa necesidad de seguir luchando entre nosotras, ¿verdad? Y, bueno, ya Luis Paulino hizo como un adelantito, pero sí, el feminismo y el machismo definitivamente no son ni sinónimos ni son antónimos. O sea, el feminismo es un movimiento social que nace para reivindicar los derechos de las mujeres. Y el machismo es una expresión de violencia que hemos vivido, que no notamos, porque vivimos en una sociedad machista. Claro que se invitan a todos los hombres que quieran ser, que quieran investigar, que quieran realizar investigación feminista. Por supuesto que sí, compañeros hombres, ¿verdad? Y si los hay, por supuesto, muchas investigaciones, ¿verdad? Dirigidas por compañeros hombres. También sería muy interesante que fueran cada vez más los investigadores que utilicen una investigación feminista. Y creo que eran las tres preguntas que tenía que responder. Bueno, no sé. Mi experiencia como en investigación feminista. Es curioso porque cuando entré a la UNED a trabajar, fue cuando empecé a trabajar con investigación feminista. Antes hacía investigación de género y es muy diferente. Digamos, en la universidad yo tenía un interés muy fuerte por realizar investigaciones con mujeres, pero no tenía los conocimientos. Y las investigaciones no respondían realmente. Y tuve muy malas experiencias justamente por eso. Porque no tenía ese bagaje teórico y metodológico de la investigación feminista. Y aquí ha sido un poco, ha sido difícil, no voy a decir que ha sido un poco difícil. No, ha sido difícil. Porque hay muchas limitaciones, hay muchas preguntas. Nosotras yo creo que, bueno, es la primera investigación que hicimos juntas. Entonces, al principio cada una tenía como una visión y como un tipo de intereses y de gustos y de cómo hacer las cosas. Entonces, aunque somos todas mujeres, siempre tenemos particularidades. Entonces, todas teníamos que negociar y buscar formas. Y luego, también ir a trabajar con las otras mujeres y respetar. Y como realmente apegarse a lo que queríamos hacer y ser respetuosos de las poblaciones y al mismo tiempo responder a una academia. Digamos, eso es un conflicto muy grande que uno tiene. Uno tiene una doble responsabilidad con las poblaciones, con las mujeres. Que la investigación no sea solamente recuperar información para cumplir metas dentro de una institución, sino que también lleve algo, aporte algo a sus mujeres. Entonces, eso ha sido un reto, aprender a hacer eso. Y esperamos, o bueno, yo creo que sí esperamos que las investigaciones con las que vamos a continuar logren perfeccionar ese vínculo y esa doble responsabilidad que tenemos. Yo le pedí a Alexander un minuto nada más. Es para decirles cómo la articulación que estamos haciendo también con la docencia y con la extensión, los productos de esta investigación, se está elaborando un audiovisual, donde se está coordinando con la cátedra de trabajo social para los cursos de sociedad, género y violencia. Y ese audiovisual va a estar colgado en la página de audiovisuales para ser divulgado, para que quiera accesarlo a nivel didáctico, a nivel de apoyo para asuntos de género, acualizaciones de género. Entonces, es evidencia, es articulación, docencia, investigación y extensión. Y lo otro también, para terminar, es decirles de que... ¡Ay, se me fue! Se me fue. En el sentido... A ver, bueno, perdón, disculpan, se me fue. Simplemente, digamos, decir que estamos frente a un asunto muy complejo, ¿verdad? La relación entre visiones de mundo y procesos sociolaborales, que es como el eje que tomamos en esta investigación. El autor que más lo ha desarrollado, en lo que hemos consultado, es precisamente María Corbí, que es un... Digamos, tiene mucho trabajo, mucha producción sobre ese asunto. Él lo que habla es de que, entre esos reinos, llamemos, existen lo que él llama tramas semánticas, que están presentes en algunos momentos centrales del momento productivo, digamos. Ejemplos. El cazador caza y al matar para poder comer, obtiene una especie como de, digamos así, de mensaje, que está inscrito en esa acción. Es decir, mata, y entonces fácilmente una frase como aquella de que de la muerte nace la vida, adquiere una densidad profunda y simbólica con un gran sentido. De manera que cuando... que no se puede matar por cualquier cosa, remito a culturas de los pueblos originarios, por ejemplo, todos los mitos de la naturaleza que dicen que es prohibido matar a los animales por jugarlo, y dejarlos ahí tirados, ¿verdad? Como hace el rey de España, ¿verdad? Eso no se puede hacer. No hagan eso que hace el rey de España. En síntesis, con el acto de sembrar, por ejemplo, cultura campesina, el grano, si no muere, no produce vida, pero hay que descender al oscuro, y al descender en lo oscuro, se muere, y de alguna manera se pudre, pero contiene, esa semilla contiene la potencialidad de vida nueva, y ustedes saben que con una mazorca o dos, según la tradición maya, uno se asegura una buena milpa después. Es decir, se multiplica muchísimo, ¿verdad? Entonces, eso deja mensajes muy claros respecto de qué es lo que dice, en resumen, Corbí, qué es lo que permite vivir y no morir. Es la pregunta fundamental. Y esa pregunta, fíjense, hacérnosla nosotros hoy, por ejemplo, los informáticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que permite vivir y no morir? ¿Verdad? Es decir, si seguimos haciendo esa pregunta, podríamos entonces estar como indagando en las entrañas de nosotros mismos como seres biológicos y como seres necesitados de otros, indagando entonces, y yo creo que las producciones simbólicas, espirituales, de mayor, digamos así, correspondencia, más consustanciales a la búsqueda que tenemos, digamos, serán las que respondan de la manera más material, aunque es una elaboración simbólica. Es decir, la vida necesita llamar a la vida, no, ¿verdad? La vida convoca a la vida y quiere más vida. Ninguna institución siquiera, que no son seres vivos, quiere morirse. Ni ningún ser vivo, ¿verdad? Quiere morir. Entonces, buscar las tramas semánticas, diría Corby, es un desafío de todos los tiempos. Imagínense que con esto de las computadoras, cuando todo convoca a procesos de procesos de procesos de procesos, ¿y dónde anda la vida ahí? Y deberíamos ser capaces de responder. Algunos tecnólogos dirán, con un balde de agua en una central nuclear, digamos, yo podría producir iluminación para una ciudad. Y habría que ver si esa respuesta, digamos, ¿qué tiene de verdad esa respuesta? No deberíamos cerrarnos a nada en ese sentido. Deberíamos alimentar un espíritu muy creativo y no negar nada a priori. Digamos, estamos como abiertos a la búsqueda, ¿verdad? En ese sentido. Ser religioso y religión, yo diría que la religión es una experiencia que no se niega por hacer investigación. Andrés puede decir la otra parte. No, bueno, habría que ver a qué se refiere exactamente con ser religioso. Digamos, yo no, digamos, a nivel de categorías no haría una gran diferencia. Sin embargo, sí he escuchado muchas veces esa expresión de ciertas personas que efectivamente practican alguna religión que tratan de rehuir a una visión fundamentalista, digamos, de lo religioso y que es una manera de reivindicarse como una persona más espiritual que religiosa. O sea, que vive auténticamente en la religión y que no cae en dogmatismos, fundamentalismos y se pierde en las formas y no tanto en la experiencia, digamos, que implica lo religioso para la gente que así lo siente, así lo vive. No sé si la pregunta anda por ahí. Me parece que sí, tal vez. Me dirá después si no. Y lo conversamos. Respecto de las investigaciones sobre religiones orientales en el contexto costarricense yo, en realidad, ese no ha sido mi tema, no conozco. Aquí hay una carencia de investigaciones sobre pluralismo religioso. Por ejemplo, casi no existen investigaciones sistemáticas que den cuenta, por ejemplo, de los cambios operados en el campo religioso costarricense. Se sabe que hay pluralismo, se sabe que hay pluralización, que hay subjetivación, pero todavía no se ha hecho una suerte de inventario de los actores o nuevos actores religiosos que confluyen y que se han incorporado al campo religioso costarricense. Es una tarea pendiente y es una tarea que ojalá nosotros podamos llevar a cabo dentro del SICDE. Eso está en agenda. Ya que nadie se ha preocupado, pues nos preocupamos nosotros. Bueno, respecto de las preocupaciones de Pablo, pues sí, bueno, voy a referirme particularmente al tema de los fundamentalismos, sobre todo del pentecostalismo, que es el que efectivamente conozco. Por ejemplo, respecto de lo que llaman capitalismo tardío, que popularmente se conoce como posmodernidad, algunos autores han tendido a encontrar lo que Weber llamaba afinidades selectivas o algo así como homologías estructurales entre una forma religiosa particular como es el pentecostalismo y las nuevas características, digamoslo así, ideológicas y culturales del capitalismo tardío. Le hace un cierto énfasis en la prosperidad material, en el consumo, en algunas experiencias de tipo más personal. Por ejemplo, los rituales o los ritos dentro del pentecostalismo tienden a ser muy emocionales y esa es una de las características que se ha tratado de achacar también a la cultura postmoderna en la que supuestamente vivimos. Yo no le llamaría posmodernidad, si se quiere, le pueden llamar ultramodernidad o ideología, no sé, emergente del capitalismo tardío. Tampoco sé si esa sea una expresión afortunada. Y ya nos quedan dos minutos. Y bueno, respecto de lo que decía Ítalo, ¿por qué seguir anclados tal vez en este dualismo o infraestructura, superestructura y no darle el lugar que se corresponde a lo superestructural como algo que se baste a sí mismo o en lo que valga la pena también hacer investigación sobre temas religiosos, por ejemplo? Pues sí, por ejemplo, y eso es algo que está escrito en la ponencia, es un modelo de muy amplio alcance, digámoslo así, es un modelo teórico de muy amplio alcance, trata de dar cuentas de muchísimos fenómenos que se pueden meter dentro de ese paquete que se llama cambio religioso. Sin embargo, es una apuesta que es riesgosa porque es difícil comprobar que efectivamente las variables y las abstracciones que se han elegido sean las que realmente inciden en la configuración del cambio religioso. Sin embargo, yo apostaría por probar muchas veces del modelo a través de diferentes investigaciones y probar su terrenalidad, digámoslo así, su capacidad de fructificar en el ámbito de la investigación concreta, digámoslo así. Ahí es donde realmente, y estoy pensando de nuevo en Marx, por ejemplo, donde se comprueba la terrenalidad de una teoría, de un pensamiento. discutir si es el mejor o no en abstracto, digamos, desde una perspectiva teórica meramente, es totalmente estéril. Y después hay teorías de alcance intermedio que se pueden poner a disposición para explicar la fenomenología, digamos, las manifestaciones más fenomenológicas del cambio religioso. Por ejemplo, estoy pensando en la teoría del pluralismo religioso de Berger y Lugman, la del mercado religioso, la del campo religioso de Bordieu, que también hemos puesto en práctica en una nueva investigación que estamos desarrollando, que dan cuenta no sólo de las condiciones más estructurales, sino también específicamente de la producción, por ejemplo, de bienes simbólicos de salvación, poner el énfasis en los actores específicamente religiosos, llámese iglesias, llámese la gente que confluye estas iglesias, o sea, el laicado, etcétera. Entonces, me parece que no son ni siquiera apuestas excluyentes, sino que dentro de un programa de investigación, dentro de esta amplitud que representa un modelo como el que presentamos, se pueden ir trabajando investigaciones derivadas que incluso puedan contribuir a reforzar o a falsear porque si no lo fuese así sería un dogma el modelo que presentamos, puedan reforzar o falsearlo y eso es un proceso, digamos, ya nos iremos dando cuenta, ojalá podamos acumular mucha experiencia investigativa en el SIC en temas religiosos, por ahora es lo que hemos avanzado. ¿Queda un minuto? ¿Sí? ¿Sí? Es que yo quiero pedir disculpas de lapsos que tuve, por favor. Sí, no, me disculpan, de verdad, es un asunto de salud y como hombres y mujeres también tenemos derecho a decir que son por un problema de salud, ¿está bien? Me disculpan. Y les invito a ver un artículo en la revista de la mañana que nuestro compañero Lando habló, hay un artículo sobre las mujeres en los comités patrióticos, por si quieren profundizar o ampliar un poco más y de estas mujeres en la investigación piden que la UNED les capacite en microempresas, piden que les capacite en educación política. Muchas gracias. Bueno, ya para ir cerrando estas dos conferencias es necesario decir que en cuanto al tema que nos expuso Roxana ella lo hace desde un enfoque sociocultural por supuesto y también de género y en este caso Patricia y María desde un enfoque más feminista. En gambas en ambas conferencias sí se nota una preocupación muy latente del papel de la mujer en la sociedad actual y traigo a colación algunas de las frases que ellas dijeron como la siguiente no hay que excluir a los movimientos sociales invisibilizados por grupos de poder las mujeres son principalmente las que transmiten la cultura pero siguen siendo siguen estando invisibilizadas muchas de las investigaciones se hace desde lo masculino o desde los hombres y no han investigado a fondo lo que nos interesa las mujeres hay que recuperar la memoria de las mujeres en su espacio cotidiano hay que respetar este espacio y adaptarnos a ellas y no ellas a nosotros en cuanto a André y Dagoberto ellos trataron de hacer una construcción de un objeto de estudio trataron de conquistarlo al mismo tiempo pero es un esfuerzo de investigación donde han tratado de realizar una construcción metodológica para explicar la religión o lo religioso sin embargo este fenómeno religioso sigue siendo muy subjetivo y responde a intereses concretos por supuesto la religión o religioso o la religión o religioso está presente en toda la sociedad y se expresa de múltiples formas es un fenómeno siquiera admitir o no ellos tomaron mucho a Corby y a Bordieu y al mismo tiempo de una forma u otra expresaron de que todavía en la sociedad el grupo de poder sigue dominando lo religioso ese grupo de poder de una u otra forma son los a que administran los medios de producción o los medios de salvación llámoslo así ¿verdad? por lo tanto ya para ir cerrando nada más es conveniente darles un certificado de participación a cada uno de ellas y a ellos nos quedó faltando el de Dagoberto que no lo voy a poner en una parte ah eso fue con razón vale por favor ok María Alexandra Medina Hernández que te muere un aplauso Patricia Oliva Barbosa Roxana María Morales Bonilla Andrey Pineda Sancho Agua Corazana Abla Apolilla Abla Abla Abla